No me va a pasar Corillo ya entramos En baño ¿De dónde? ¿De Puerto Rico? Es la que Corillo Bienvenidos a este vlog, Corillo Welcome Familia, miren como estamos, estamos Preparándonos Porque le tenemos hoy vlogcito Del Concentre Corillo Este es el gran regalo que yo le hice a Nani de cumpleaños Corillo Seguimos celebrando, seguimos en mi birthday month Así que eso no acaba hasta que se acabe en septiembre Y hoy es el último fin de semana para seguir celebrando Así que Corillo Quiero invitarles a que se queden con nosotros Para que disfrutemos de ese concierto de Corillo Vamos, vamos, venga, venga Mientras Ustedes se quedan ahí esperando por nosotros Nos alistamos Nosotros terminamos de alistarnos Y volvemos Y volvemos Nos vemos ahí en Karolgi Nos vemos en el camino Bueno, 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 bueno Corillo Miren Hay party Hay party Hay party Aquí está mi cuñi Ya vamos Corillo De camino para Pues para el concert Son las 3 de la tarde Eso empieza ahorita por la noche A las 7 Primero va No es mi cosa Ustedes verán No le podemos grabar todo Pero le vamos a desbloquear un poquito Para que se lo gocen Y se lo tripeen con nosotros Exacto No podemos grabar todas las canciones Porque después nos quitan el contenido Exacto Nada, vamos para allá Y antes que empiece todo Vamos a dar vueltita Enseñarle que tienen allí Que es lo que es por los alrededores Así que Nada Vamos para allá Nosotros estamos lucidos Yo sé que el audio se escucha Medio diferente a los otros videos Porque no tenemos micrófono No podemos llevar micrófono Luces, no podemos llevar tripoides Ni para aguantar stick Nada Nada Osea nos limitaron a nosotros No cámara Nada Nos limitaron un poco Ya que nosotros tenemos en mente Pues blogger Pero nada No va a ser imposible Igual les vamos a traer El contenido para todos y todas ustedes Así que nada Corillo que deseen activo Mientras nosotros vamos de camino Si no les vamos a Un Rajon ¡Couce! No! 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 Esa es más associated Por favor Por favor Nos fuimos ahora si Ya estamos toditos Corillo Ya vamos de camino Ya cogimos a la que faltaba Allá nos vamos a encontrar con dos más Ustedes verán así que ¡Estamos aquí! ¡Una jubia! Ya llegamos, ya estamos caminando Vamos para allá Vamos a abrir la fila, estamos caminando ahora Estamos haciendo la fila Corillo Ahora vamos para adentro Pero tenemos adentro, les voy a enseñar Todas las cosas que tienen por ahí Vamos a ver si estamos ahí, porque hay una fruta Para que van a abrir eso Vamos a verlo a ver este y tú Vamos a ver que así le ponemos las arritas Corillo ya entramos Corillo Corillo Ya estamos adentro Ya estamos adentro Falta para la cuñi Falta dos Falta dos Estamos completos y empezamos Falta dos Así que miren, les voy a enseñar un poquito Ay, miren, hay gente por aquí Hasta por allá La gente entrando por ahí Y nosotropiación Llegó la que faltaba Llegó la que faltaba Corillo Ahora sí estamos todos Ahora estamos con Fredo Que comience el party Corillo Aquí escuchamos estos mil baños Cada vez que vamos a ir para abajo Y se paran todito Estamos chinchofiando de baño en baño Chinchofiando de baño en baño Ya estamos aquí Corillo Ya estamos re en la tienda Ya estamos re en la tienda Mire Corillo Estamos nosotros otra vez Caminando todo el estadio Buscando sangría Aquí, aquí, aquí Mira, aquí Las encontramos, las encontramos Las encontramos, las encontramos Las encontramos, las encontramos Sangría Las encontramos, las encontramos Aquí están Allá, miren Ya las encontramos Se pide una vuelta redonda completa Y si las encontramos Familia, familia Aquí vamos a encontrar Todos más Corillo Mira, mira Mira el baño Número 300 Número 300 Número 300 Mira Corillo El que Borica sabe Lo que es un chinchorreo Hemos chinchorreado Pero de ir al baño Cada baño Encontramos Ahí se tiene que parar El mejor El mejor El mejor Número 300 Número 300 Bueno, por lo menos Mira, allá jibita Hay un baño cerca Sobre Eh, 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 eh Ven a ver a mi hermana ahí Bailen 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 Tomá Corillo La número 400 200 para el baño otra vez era baile la Comay está deshidrando esta silla a ella no le toca aquí no le toca, está deshidrando y siempre que viene alguien grita no wey 400 mil pesos y en el baño no wey ya está de noche casi de noche y seguimos para el baño otra vez que empiece el concierto que ensen con el traído para que vean cuando empiece esta vaina ya está de noche miren como pueden ver el cielo miren que bello nosotros vamos a pillar el baño antes de que empiece antes de que me abren los mismos vamos a hacer el baño crecen activo que es activo para que vean el opening sigan, sigan, sigan el baño 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 Me ha gustado So many, many people I am doing the best I am doing the best You can do it They have to turn the sticker I am doing it I am doing it I am a person But I feel like I don't know I am doing it They put their little vest El Cirito Cortito Los brazos verditos El Perito Rosado Hola Se que a nuestras cuevas es muy fácil Mamacita La Mujer de la Ciencia 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!